A este punto nos es mucho más fácil decir que yo quiero, y generalmente los ingenieros hacen así, cuando hacen un punto a punto, a nadie se le ocurre decir que si tengo una ganancia, yo necesito entre las dos 48 dB, a todo el mundo se le ocurre decir 24 y 24. A nadie se le ocurre decir 28 y 22. O sea, poner las antenas iguales en los enlaces dirigidos, si es de 26, 26, si es de 28, 28, y compro ya, no tengo que estar comprando, o sea, porque las antenas tienen valores notables. Usted no puede comprar una antena de 18,9, eso es 20, o es 18, si puede trabajar con 18, o es 21, porque los fabricantes las fabrican así, discretamente, o sea, no es una cosa exacta. Entonces, por eso digo que a este punto es muy fácil poner entonces las dos ganancias iguales, para que cuando yo despeje en la fórmula, me da que el valor de las dos la divido entre 2. En este caso, cuando yo hice el cálculo, me dio 63,53 dB, que son 64. Si yo necesito 64 dB de ganancia, fíjense bien, en el enlace, digo 64 entre 2, 32, tienen que ser antenas de 32 dB, las fabrican, de 32 dB fabrican antenas, yo las he puesto en Cuba. Y ya con eso diseñé el primer par de antenas. Le dije al señor del proyecto, para este enlace de 22 kilómetros que se las trae, hay que usar antenas de alta ganancia de 32 dBi. ¿Qué son esas antenas para bolas? ¿Cuánto valen? No sé, posiblemente valen mil y pico de dólares cada una, pero el que quiera su celeste, que le cueste. Si a alguien se le ocurre poner ahí antenas de 24 dBi, va a ser un fracaso eso. Va a hablar un día, otro no. No está con la calidad que yo requiero. Porque me dijeron que hay que tener un margen de 25 dBi. Y yo lo utilicé como dato. Es mucho. Si la cuenta me dio 32 y era 24, bajísimo, bajísimo. Quizás si me dio 32 y nada más que la plata da para llegar a 30 dB, yo puedo recalcular y con 30 dB trabajar. Y decir, voy a estar por debajo de 25, a lo mejor en margen me da 23, pero estoy cerca de 25. Lo que no puedo es poner 24, Adriana. Porque serían entonces 8 dB y 8 serían 16. Entonces ya no voy a obtener. No puedo. Para el segundo enlace, hacemos la misma, no la voy a detallar porque es lo mismo. Es los mismos pasos. Me volvió a dar menos 53 dBm. Y entonces, porque claro, como es 25, el más empate de avanecimiento que quiero, en cada caso, la señal tiene que ser la misma. Las distancias son distintas. Y para el enlace segundo, las ganancias me deben dar más pequeñas. ¿Sabes por qué? Porque la distancia es más corta. Vamos a ver. Nada más que por lógica digo. Me dieron 30 dB. Mira, Adriana, en el otro enlace con 14 kilómetros. Era 14, ¿no? 30 dB. Puedo trabajar con 30 dB. Y veremos que en el enlace 3, que la distancia, a ver, ¿cuánto era la distancia? Era 10, debe ser más noble. Vamos para allá. En el tercer enlace, como me están pidiendo 25 dB por cada enlace, no importa la distancia, la señal tiene que ser menos 53. Y entonces, mira, para 10 kilómetros me dio 28,6. O sea, estoy hablando entonces de un enlace de 32 dB. ¿Del otro cuánto nos dio? 30, 30. Primero 32, después 30 y ahora 28. Ese de 28,6 lo puedo, las antenas se fabrican de 28. De 29 nadie fabrica. Por lo tanto, puedo poner antenas de 28. Y entonces, más me va a 24,6. ¿Te das cuenta? Pero está ahí cerca de 25. No, meter no, es de 30 la que te dio. En ambos, en ambos, en ambos. Sí, pero mira, el Ethernet aquí no cuenta como pérdida. Eso es Ethernet. Eso fluye por el cable UTP. ¿Tú no entiendes? 100%. Eso es Ethernet 802,3. ¿De dónde? De AP a CPE, tiene que ser antena de 32 en el AP y 32 en este. Ese fue lo que me dio el cálculo porque las asumí iguales. Acuérdate que el valor me dio 64 global. Ajá. Yo puedo decir 64, por ejemplo, puedo decir 40 dB, uno y 24, otro también me da 64. Pero generalmente es poner una mucho más cara allá y otra. Es mejor partirla a la mitad. Ahora, fíjate que el análisis es 22 kilómetros me dio 32 dB, es más exigente. El otro que es de 10, 14 kilómetros me dio 30, ¿no, Adriana? Y el de 10 me dio con 28. Si alguien me dijera, ven acá, y si yo compro tres pares de antenas de 32, ¿verdad? Ponla y entonces el primer enlace va a tener 25 dB, pero el otro va a tener más de 25 dB y el otro más de 25 dB, pero va a trabajar muy bien. Lo que es, lo que es, por comprar seis antenas caras. O sea, eso es para decirle al dueño, mira, es lo que hace falta poner. ¿Y por qué la pones distinta? Porque los enlaces son distintos. Si tú quieres, compramos todas de 32 dB, para mí es mejor. Pero bueno, estoy matando un poco una hormiga con una balita elefante. ¿Es o no? Todo lo que tú puedas poner por arriba, mejor todavía. Mucho mejor, pero más costoso. Bien. Hasta ahora todos los ejercicios que hemos realizado están basados en enlaces punto a punto. Eso que acabamos de hacer. Pero ahora veremos cómo enfrentar enlaces punto a multipunto. Estos enlaces, porque hicimos un solo ejemplito. ¿Te acuerdas que hicimos un solo ejemplito de un puerto multipunto? Aquí hay antena sectorial de 16 dB. Ahora, estos enlaces son regidos por una estación base o access point que controla los clientes remotos o CPE. Hay tecnologías que le llaman a estos clientes SU, le llaman subscriber. El AP tiene conectada una antena sectorial de diversos grados, dependiendo de la dispersión de los clientes en la topología. Estas pueden ser, como dije ahorita, de 90, 120, 180. Las hay también de 60 grados. Por ejemplo, el estándar de celular en el mundo de las células es 60 grados. Cuando usted, pues, si se ponen a mirar por ahí, Telme, Yusacel, todas esas cosas, las antenas esas sectoriales que van a ver unas antenas verticales, esos panelitos son antenas sectoriales y la norma de celulares es 60 grados. Por un problema de interferencia, es la norma que todo el mundo... Pero en este sistema es muy raro utilizar 60 grados, es muy estrecho. Están más dispersos los clientes remotos, por lo tanto, 90, 120 y 180. En detalle, esto lo van a estudiar en la actividad 4 de la unidad 2. Está bien explicado, las antenas, las ganancias y todo eso. Generalmente, estas antenas, por su ancho lóbulo, o el beam width, que le llaman en inglés, tienen ganancias inferiores de las antenas dirigidas, pues las antenas dirigidas están diseñadas para concentrar la energía, mientras que las antenas sectoriales están diseñadas para abarcar grandes lóbulos o diferentes asimúes en el terreno. O sea, quiero cubrir a ella que está en este lugar y a ti que estás aquí. En el medio no tengo nada, bueno, ya tendré. Ya tendré. Hay gente que dice, no voy a crecer más. Entonces, lo que hacen es, utilizan un recurso que es el siguiente, que no es objetivo del curso, es poner una antena dirigida para ella y una antena dirigida para Martín. Entonces, pongo las dos antenas con un splitter en el medio, radiofrecuencia, eso se puede hacer también. Pero una y cuando crezca, entonces es mejor poner, diseñar, para decir, esto va a crecer, pero si no va a crecer, para que quiera un punto multipunto. Básicamente, el cálculo del enlace es similar al punto a punto, pues hay que calcular cada enlace particular de cada CPE con su AP, para saber si debido a la distancia de cada enlace, cada uno de estos enlaces alcanza el margen de desvanecimiento apropiado para cada uno de ellos. Tengo que hacerlo para cada uno de ellos. Por tanto, en un sector punto a multipunto, el CPE más alejado, o sea, el cliente más alejado, será el enlace limitante de ese sector. Pues si este cumple con la calidad en cuanto al margen de desvanecimiento, los demás lo cumplirán. Si yo, cuando estoy diagnosticando, primero saco el más lejos, todos tienen, o sea, las antenas están a suficiente altura que todos tienen liberación, tienen línea de visión, sí. Entonces, voy a calcular el más lejos. Si el más lejos me da, sí, los demás me tienen que dar. Siempre y cuando todos estos enlaces cumplan la condición de espacio libre o liberación del 60% de la primera zona de Frenet, que lo van a estudiar en la actividad 5, por tanto, haremos un cálculo de un sector punto a multipunto. Supongamos que tenemos el siguiente sector inalámbrico. Tienenlo ahí. El primero es 6 kilómetros. O sea, vamos a ver de izquierda a derecha. El otro de 8, después un tercero de 18, un cuarto muy cerquita de 4 kilómetros y el último de 24 kilómetros. Y aquí está este ángulo que quise poner aquí, que está con un recuadrito ahí arriba, dice 68 grados. Quiere decir que ese multipunto no llega a 90 grados. Yo puedo poner en el AP una antena de 90 grados. Y si crece un día, tendré que cambiar la antena y ponerle más grados. Pero desde ahora, o puedo escoger 90 o puedo escoger 120. Depende como que yo sepa para dónde va a crecer el desarrollo que va a tener esa empresa, esos clientes, o sea, el futuro que va a tener. Por lo tanto, ahora con 90 grados, yo resuelvo porque el estudio que hice me dio un ancho de 68 grados nada más. De aquí hasta aquí, 68 grados. No llega a 90. En el esquema de topología anterior, vemos un sector punto-multipunto compuesto por un AP y 5CP. Un AP o un AU. Le quise cambiar la simbología para que lo vieran. Un AU, que es un AP, contra 5 SU, que es como si fueran CP. Son clientes. Todo depende del nombre, de la tecnología que le puso el fabricante. A diferentes distancias, con una dispersión de 68 grados. Esto quiere decir que podemos emplear en el AP una antena sectorial de 90 grados y cubrir con su ancho de banda, o sea, con su ancho de ASU, bien justo a la CPE. Supongamos también que existe espacio libre en todos los enlaces de la CPE con su AP. O sea, estamos dando eso por que no hay obstrucción. Supongamos también que este punto-multipunto está constituido por tecnología en el estándar 811B. en la frecuencia esa que está ahí, 2,432 MHz. El AP tiene una antena sectorial de 90 grados y esa antena, el fabricante, esa que escogí, me dice que es de 20 dBi. O sea, tiene 20 dBi. Generalmente, la gente dice, una antena de 20 dBi. Ya todo el mundo entiende que es dBi, pero la gente habla de dBi. Pero realmente se llama dBi porque está referida al isotrópico. Y la ganancia, 20 dBi de ganancia y la potencia 23 dBm, que es un valor bastante normal en los equipos del 8 estándar 811B. La pérdida miscelánea la vamos a asumir en 1,5 por cada equipo. Y los parámetros de los CPE van a ser. La potencia de transmisión de los CPE, cuando yo lo quiero hacer al revés, del CPE a la P, también es 23. Entonces, si yo tengo que la P tiene 23 dBm, como dice ahí, y los CPE 23 también, entonces nada más que hago el cálculo de la P a los clientes. Porque me tiene que dar igual de los clientes a la P. Porque las potencias son iguales. ¿Ok? Entonces, el enlace del CPE de 6 kilómetros, la antena que alguien puso es de 13 dBi. La de 8 kilómetros también pusieron 13 dBi. Fíjense que es un valor pequeño. Vamos a ver si da. El de 18 kilómetros pusieron una antena de 24. El de 4 kilómetros también pusieron 13 dBi. Son antenas más baratas. Y el de 24 le pusieron 24. Entonces, vamos a nosotros a diagnosticar si eso está bien. Si ese enlace que está ahí funciona bien. Se requiere que cada CPE, fíjense para acá la importancia de esto ahora, trabaje a data rate, no estamos en el 811B, a 2 megabit. Lo que es la C que la P tenga que trabajar a data rate, fíjense aquí ahora el análisis. Si yo tengo 5 clientes y cada cliente quiere trabajar a 2, si todos trabajaran a la vez 5 por 2, no da 10 megabit. Entonces, yo tengo que poner a trabajar mi AP a 11 megabit. ¿Entendieron esta mecánica? Realmente no es tan exquisito el problema, porque todos a la vez nos van a estar transmitiendo.